Tenemos una expectativa muy grande con nuestro nuevo director, Rafael Santo María, dando esperanza a los COS que estaban aterrados por el problema del COVID-19, donde tenemos una empleomanía, facilitadores que no estaban trabajando, y gracias a la nueva idea que tiene el nuevo director, los COS vamos a funcionar y vamos a trabajar para nuestra comunidad y generar el reloj a los facilitadores, secretarias y demás personas de la institución.